Dentro de los principales momentos del sistema deportivo van a estar, como les decía, un festival deportivo recreativo en saludo al inicio del verano, o sea, el día 2 de julio en toda la provincia se va a hacer un festival deportivo recreativo gigante en todos los territorios. Va a estar un festival deportivo recreativo también en saludo al día de los niños el 17 de julio. Va a estar también la copa de karting que va a ser del 22 al 24 de julio, una copa nacional que se va a hacer aquí en la provincia. La copa de deporte canino que va a ser del 14 al 17 de julio y la copa de paramotor o el campeonato nacional de paramotor que va a ser en esa misma fecha del 14 al 17 de julio. También en el mes de agosto tenemos un festival deportivo recreativo en saludo al 62 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, que va a ser el día 20 de agosto. Esto va a ser a nivel de país y Granma es la sede de ese festival deportivo recreativo.